Un espectáculo de fuego será parte de los festejos de la edición número 18 del Festival Cultural de Chalchihuites, que celebra el inicio del equinoccio, informó el secretario del Gobierno Municipal, Emanuel Cueva Rodríguez. Sí, efectivamente, Chalchihuites celebra el decimoctava edición del Festival Cultural con motivo del equinoccio de primavera y para ello el Gobierno Municipal hemos emprendido una serie de actividades. Las actividades inician el lunes 20 de marzo en punto de las 6 de la tarde, ahí en la zona arqueológica Altavista. Iniciamos con un ciclo de conferencias a cargo de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, referentes a la importancia del centro ceremonial y astronómico que es Altavista. Más tarde, en punto de las 9 de la noche, iniciamos con un espectáculo de fuego en un escenario que se monta a un costado de la zona arqueológica. Posteriormente está la presentación de los voladores de Papantla. Más tarde, la presentación artística de Nicho Hinojosa. El día 21 por la mañana, a las 6 de la mañana, justamente el personal de INAH da apertura a la zona arqueológica para que los visitantes y los turistas puedan tener acceso y puedan ubicar los mejores lugares para presenciar el fenómeno de equinoccio de primavera. Pueden esperar un fenómeno muy enigmático. La gente acostumbra vestimenta en color blanco para cargar de energía en virtud de que inicia una estación del año tan importante como lo es la primavera. ¡Suscríbete al canal!